Mientras tanto, dirigentes del Partido Arena se presentaron hoy en la Fiscalía con presuntas pruebas de fraude electoral registrado en la segunda ronda de los comicios presidenciales. El presidente del Cohena llegó a la Fiscalía con las pruebas que supuestamente indican que personas votaron dos veces el pasado 9 de marzo. Nosotros estamos haciendo esta petición con pruebas, es decir, estamos hablando de una hoja de ruta que utilizó el FMLN para hacer ese doble voto. A él le corresponde, a él y su equipo le corresponde buscar el resto de las pruebas. A la sede fiscal acudieron también el diputado Roberto Dawinson y el vicepresidente de Ideología del Partido Arena para pedir que se investigue un presunto fraude electoral. Luego de ver estas pruebas que acá se presentan y las que vamos a seguir presentando, no le cabrá duda al señor fiscal de que se dio un fraude de manera sistemática y se dio un fraude el día de la elección, así como también se ha venido dando un fraude a lo largo de todo este proceso electoral. La dirigencia de Arena dijo que tiene información de que Reo fueron sacados a votar y explicó que pronto podrían presentar formalmente la denuncia. Estamos investigando si hay personas, si votaron personas que no estaban capacitadas por algún momento para votar. Me estoy refiriendo específicamente al caso de Reo condenados, pero eso es su momento al tener la información igualaremos. En las afueras de la fiscalía en la colonia La Sultana, en antiguo Cuscatlán, simpatizantes del Partido Arena, pidieron al fiscal general que investigue las denuncias hechas sobre un posible fraude cometido en la elección presidencial del 9 de marzo.